La palabra es el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve en el día de hoy en función de lo que han manifestado muchos de los pares de mi bloque y de otros bloques que han estado sentados acá. Es muy triste que hayamos perdido una gran oportunidad. Creo que más allá de la utilización de disputados como marionetas, digo, la culpa no es de la marioneta, hay alguien que conduce esa marioneta y que es el responsable de que hoy no hayamos transformado el Congreso de la Nación en la caja de resonancia de los problemas argentinos. Porque uno de los grandes problemas que tienen los argentinos y la familia de los argentinos es la cuestión del tarifazo, es el costo de los servicios públicos. Y era en este lugar donde se podía avanzar en un consenso para poner límite a este desatino, a esta pulverización del bolsillo de los argentinos. La verdad que quien conduce alguna marioneta o quien es responsable de esto es el Presidente de la Nación. Y no nos dio la oportunidad de terminar con esa voracidad macrista que tiene este Gobierno porque hoy era un gran día para demostrarle a la sociedad que en el Congreso se pueden ir corrigiendo y poniendo límites a los gobiernos cuando los gobiernos se equivocan. Y no porque lo digamos nosotros, lo decía un par mío recién, no estamos solos, estamos acompañados por la gran mayoría de los argentinos. Mirá, a mí me toca presidir la Comisión de Energía. En la Comisión de Energía el 75% de los proyectos que hay en la Comisión tienen que ver justamente con reclamos por los tarifazos. Y hay de todos los bloques. Frente para la Victoria, Frente Renovador, Bloque Federal, GEN, Partido Transigente, Socialismo, Somos Mendoza. La UCR también ha presentado proyectos justamente para poner un límite a este error que comete el Gobierno Nacional. Bajo indicaciones de un Ministro que entiende que el valor de los servicios públicos y parece contradictorio, que el valor y el precio de los servicios públicos lo tiene que definir el privado. Es un error conceptual tremendo desde la definición de un servicio público. Pero es un acierto muy importante para un empresario. Es un negocio redondo para estos empresarios. Y la verdad que estamos viviendo en un país donde, más allá de mostrar facturas que tenemos mucho, de mi provincia me pasa lo mismo. Amparos de concejales de Junín de los Andes, de la Intendenta de Zapala, del Norte de Chosmalá. Todo hemos traído, y no viene al caso porque ya han mostrado muchos ejemplos de lo que está pagando hoy la familia argentina y en mi caso la familia neuquina. Pero hay situaciones que han llevado a la población a casos extremos. Recibimos pymes en el día de ayer que nos contaban que llega la factura de energía y tienen que decidir si despiden un trabajador para poder pagar la factura de energía. Esto le está pasando a varias pymes en la Argentina. Comerciantes, en mi ciudad me junté con la Cámara de Comercio de alguna localidad y me decían, he cerrado mi comercio porque sentía que trabajaba para pagar la luz. Que el socio, y en esto es un récord llamativo que han logrado desde el gobierno. Antes decían que el socio más importante de cualquier emprendimiento privado era el Estado y se quejaban de la fuerte presión fiscal. Hoy dicen que el socio más importante por el que se queda con la mayor parte de la ganancia son los servicios públicos. Porque trabajan, un mercado me dice, yo trabajo para pagar el costo de electricidad de las heladeras, gana más que yo. Y esto es lo que están llevando. Pero casos más duros. Tenemos abuelos que nos han manifestado que ante el mostrador de la farmacia tienen que pensar si compran el remedio o pagan los servicios. Esta es la situación a la que nos ha llevado este gobierno que nos pone en la mesa una Argentina donde, por ejemplo, es más fácil y más rápido crear un offshore que inscribir a un club en el régimen de promoción de clubes de barrio, una ley que sancionamos de acá y que van modificando y complejizando la reglamentación y los clubes siguen hoy sin poder adherirse a eso. Pero los argentinos son solidarios y se bancarían un sacrificio como el que están haciendo que es tremendo. Se bancarían este sacrificio en una situación donde todos pongan el hombro, donde si a todos les está yendo mal. Por supuesto, porque uno en la mesa se banca a tener hambre si hay hambre en toda la familia. Pero yo no le voy a mostrar los porcentajes ni de las facturas ni los porcentajes de incremento de la tarifa. Sí me voy a atrever, señor Presidente, con esto terminar, a mostrarle que ese sacrificio, esa transferencia, brutal transferencia de recursos de millones de bolsillos argentinos a 4 o 5 amigos del poder, a 4 o 5 amigos de Macri, que son los únicos beneficiados, lo que está logrando no es que tengamos menos corte de luz, tengamos más redes, en mi provincia que es gran productora de gas, por ejemplo, y todavía no tiene localidades sin redes de gas. No llegaron las inversiones porque como contraposición del precio de las tarifas no hay ningún plan de inversiones, o al menos el Ministro de Energía no lo ha podido mostrar. Sí le voy a mostrar los números de los verdaderos beneficiados de esta gran y brutal transferencia de recursos. Edenor, 691 millones de ganancias, 100% más que el año pasado. Edesur, 997 millones, 50% más que el año pasado. Transener, 2.376 millones de ganancias. Metrogas, 774. Gas, Ban, 542. Camus y 824. 450% más de ganancias. No estoy hablando del aumento de las tarifas, estoy hablando de la guita que están ganando estos amigos del poder con este sacrificio del pueblo argentino. Podría seguir así porque la realidad es que esa transferencia lo único que ha hecho es el 20% del salario promedio de los argentinos hoy tiene que estar destinado al salario. O sea, se consume 20% menos de carne, se consume menos leche, se consume menos pan. ¿A dónde va a parar eso a los servicios públicos? Esta realidad no puede seguir, señor Presidente, de esta manera. Y si hoy no tuvimos quórum, lo vamos a tener más adelante, vamos a llevar la discusión a la Comisión de Energía y a todas las comisiones donde sea necesario, porque este es el problema crucial que hoy tienen los argentinos. Y es aquí, señor Presidente, donde se debería estar discutiendo esto y no mirar esas bancas vacías de Cambiemos, que siempre, siempre que el zapato aprieta, juegan para los poderosos y no para el pueblo. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.